El Juzgado Penal Juvenil acaba de iniciar un juicio contra dos imputados que están acusados de un hecho de abuso sexual contra una niña de 13 años. Este hecho habría ocurrido en el norte de la ciudad. Vamos a ver con el río de la víctima. Bueno, los vecinos están aquí reclamando y cortando la calle. Estamos aquí, ya somos familiares de la víctima. Estamos familiares de la víctima y estamos solo en forma pasiva y tratando de hacernos escuchar, ya teniendo en cuenta el tiempo que ha llevado, la moda judicial, la envergadura que tiene el caso, porque si nos ponemos a ver tantos casos parecidos y demoran tanto en resolverse. Yo estoy acá porque mi hermana está quebrada, la mamá de mi sobrina, que está realmente muy mal por la situación que le tocó vivir y tuvo que abandonar su propia casa. Nunca tuvo respuesta de ningún tipo de poder, ni ejecutivo, judicial y legislativo, para solucionar su tema de vivienda, porque quedó en situación de calle que tuvo que abandonar, ya que vivían apedreando el domicilio, maltrato psicológico a la víctima por parte de los acusados. Nunca se tomó medida, nos habían dicho que iban a haber una custodia para proteger el lugar, nunca sucedió. La policía es como que tenía otras obligaciones, según ellos, otros compromisos, que era mantener el orden en las calles, pero también entendíamos que estábamos viviendo una situación bastante difícil, teniendo en cuenta de lo que ocurrió en el lugar. Entonces, eran vecinos, vivían enfrente, y la justicia jamás dio ningún tipo de respuesta para poder resolver algunas cuestiones que eran muy importantes. En definitiva, tuvieron que quedar en situación de calle y cargar todo ese peso de dolor, que nadie, nadie, nadie se acercó a apoyar esta situación, excepto los familiares y algunos amigos que entendieron de que al ver tanta gente que ha venido a este lugar por parte de los acusados, familiares de los acusados, de que nosotros también tenemos que estar presentes para hacernos escuchar nuestros reclamos. Víctor, tu sobrina actualmente tiene 15 años, pero cuando ocurrieron los hechos de abuso tenía 13. Aproximadamente, sí, no puedo dar por cuestiones, porque no quiero entorpecer nada, que la verdad que ya ha pasado mucho tiempo, y teniendo en cuenta las estadísticas, siempre la justicia demora por una cosa, por otra, entonces trato de no hablar mucho de si le puedo contar de que fue abusada, porque ella nos contó, vivió una situación muy difícil y que jamás fue, digamos, asistida por nadie. La justicia siempre ausente, siempre repito esto, porque ha pasado casos donde hay una discusión familiar y la justicia siempre le da mucho énfasis, le da, busca, no sé si por persecución, porque hasta a veces pienso que es persecución, porque toda la vida pedí justicia. No es el único caso que yo he vivido en carne propia, pero bueno, es una cuestión de que ahora estamos luchando para que esto se haga justicia y queremos que se resuelva de una vez por todas, para que no sigamos la manera que estamos, en el aire, porque la verdad que no hay buena respuesta para este caso. Actualmente hay dos imputados que están acusados de este hecho que tenían 16 años y 19 en el momento de los hechos. Usted señala que habría un tercero. Ella nos comenta siempre que hay un tercero, pero bueno, no entendemos, digamos, cuál es la razón o qué es lo que le favorece a ese tercero para que quede fuera, digamos, del caso, ¿no? La verdad que eso tendría que responder la justicia. Nosotros solamente venimos acá a apoyar para que de una vez por todas se den cuenta que Maitén no está sola y apoyarla a ella para que ella se sienta un poquito mejor. Había situaciones que ante inclusive quiso quitarse la vida en algún momento, que se sentía muy mal, la familia la apoyó, pero jamás, como le vuelvo a repetir, jamás tuvimos respuesta ni siquiera algún tipo de asistencia por parte de ningún poder, para que tengan en cuenta de lo que se vive a las personas que han surgido víctimas de este abuso sexual, ¿no? Que es un delito muy grave y bueno, creo que se le debería dar la envergadura al caso, ¿no? Víctor, por un lado podemos ver que ustedes están aquí cortando la calle en reclama de justicia en calles Chacabuco y Juní. Sí. Pero más adelante, frente al Tribunal Penal Juvenil, están los familiares de los acusados. ¿Hubo algún enfrentamiento entre ustedes? Claro, mi hermana me decía de que por favor nos lleguemos porque eran una multitud de gente, amigos y familiares de los acusados, manifestándose acá cerca del juzgado. O sea que estábamos muy preocupados porque no sabíamos qué iba a pasar y entonces decidimos todos los familiares en hacernos presentes porque en verdad nosotros siempre hemos confiado en la justicia, pero también entendemos de que han tenido mucha demora sin ir en cuenta la envergadura del caso, ¿no? Teniendo en cuenta que es un caso muy grave, un hecho que no debería haber demorado tanto. Pero bueno, espero que en este momento se resuelvan las cosas y pueda la familia regresar a su casa, ¿no? Que está abandonada. Que no pueden regresar debido al apedreamiento, falta de respeto, digamos, a la víctima, trauma psicológico, todo el tiempo gritándole cosas. Yo soy el padrino y tío de la víctima. Y nosotros siempre estamos presentes con mi señora luchando para que ella mejore su situación, teniendo en cuenta que es algo que no lo puede borrar, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué tal? Estamos en vivo para... Vamos a la situación hoy. La palabra del tío de la víctima. Que por un lado están aquí presentes en calles Chacabuco y Junín. En este momento están cortando la calle. Por el otro lado podemos ver que están también los familiares del acusado, de los dos imputados. Que recordemos, uno tenía 16 años y el otro 19 en el momento de los hechos. Están separados a metros, no más de distancia. Podemos ver también personal policial. Quien se presentó para que no se produzcan los disturbios. Vamos a recordarles que el tránsito por calle Chacabuco y Junín en estos momentos se encuentra intransitable. Y en estos momentos se está llevando el juicio a puertas selladas por tratarse de un hecho de instancia en privado que es de abuso sexual. Vamos a recordar que el tribunal está integrado por los jueces Rodrigo Moravito, Silvio Martocha y Elizabeth Cabanilla. Aquí vamos a finalizar la transmisión en vivo del Esquiple.